Hola, bienvenidos a su programa infantil Infancia con Amor. Quien les está hablando es Luisa Fernando Ortiz Osorio, quienes somos licenciados en formación del Tecnológico Antioquia. Y tengo a mis compañeros que es Sergio Ateortúa, Adriana Ríos y Doraemil Zengaleano. Hoy nos encontramos transmitiendo desde el espacio que nos prestó la S. Hospital San Juan de Dios en el programa de crecimiento y desarrollo. Bueno, para que sepan quienes somos nosotros los invito a que veamos el siguiente video. ¿De qué está hecha la felicidad? ¿De qué está hecha la felicidad? Está hecha de un abrazo cuando quiero llorar, está hecha del tiempo que me puedas dedicar. Te juego certezas de poder cantar y de la seguridad que un buen trato me darás. Muchos millones de risas son más que en la meta y podemos llegar. Muchos millones de niños que tienen derecho a la felicidad. ¿De qué está hecha la felicidad? ¿De qué está hecha la felicidad? De saber que cuando hablo me escuchan de verdad. De contar con los adultos que me quieran educar. De saber que mis palabras se escuchan de verdad. De saber que puedo actuar. Preguntar, opinar. Muchos millones de risas son más que en la meta y podemos llegar. Muchos millones de niños que tienen derecho a la felicidad. ¿De qué está hecha la felicidad? ¿De qué está hecha la felicidad? De saber que a mis preguntas las respuestas son verdad. De aceptarme como un niño, no como un adulto más. De sentir que los grandes me quieren proteger. Y que quieren que al crecer siga siendo feliz. Ahora que ya saben de qué está hecha la felicidad, contesta las preguntas que te van a formular. ¿Qué será un niño que sueña? Un adulto organizado. ¿Qué será un niño que aprende? Un adulto que enseña. ¿Qué será un niño querido? Un adulto que sabe amar. ¿Qué será un niño feliz? Un adulto feliz. Muchos millones de risas son más que en la meta y podemos llegar. Muchos millones de niños que tienen derecho a la felicidad. Derecho a la felicidad. Derecho a la felicidad. Después de haber visto este video, donde se evidencia lo que ha sido todo ese proceso de prácticas pedagógicas, en el programa de crecimiento y desarrollo de la S-Hospital del municipio del Santuario, nosotros, los licenciados en educación preescolar, quisimos mostrarle todo lo que se ha venido haciendo en cada práctica pedagógica. Es importante ver cómo papá o mamá, los diferentes cuidadores, acompañan ese proceso de aprendizaje en los niños. ¿Mediante qué? Mediante la estimulación, mediante el juego, herramientas que son importantes para el desarrollo de las diferentes áreas psicomotoras en los niños, tanto motriz como gruesa. Es por eso que nosotros queremos seguir ampliando esta enseñanza que se basa con un ingrediente pedagógico, como son los lenguajes expresivos, algo que ha generado impacto durante el programa, ya que lo que se busca es que los niños expresen lo que sienten mediante qué, esas actividades que son lúdico-pedagógicas, como son con el arte, el baile, la música, la pintura, los cuentos, en fin, todo en la intencionalidad que como docentes manejamos. Así como lo decía mi compañera Milsen, el acompañamiento de papá y de mamá es fundamental en el desarrollo integral de nuestros niños y nuestras niñas. Es por eso que ese va a ser el tema del día de hoy, crianza con amor, el derecho de los niños y, por supuesto, paternar. Estuvimos caminando por las calles del santuario a ver qué parejas encontrábamos, para que nos comentaran qué entendían por estos temas. Y bueno, mi compañera Adriana nos va a compartir qué fue lo que le comentaron esas personitas con las que se encontró. Bueno, nos encontramos con una mamá con sus dos hijos. Nosotros nos acercamos a ella y le preguntamos sobre el tema cuál era la importancia del papá en el hogar. Bueno, resulta que ella nos dijo que era viuda desde que su hijo mayor tenía tres años y la niña pequeña apenas estaba, tenía seis meses de embarazo. Bueno, entonces ya, ella nos contó cómo era su experiencia de ser cabeza de hogar. Nos dijo que lo más importante era ese acompañamiento con sus hijos, estar siempre ahí al lado de ellos, escuchándolos, ayudándolos en todo, en la parte de su colegio, en todo lo que ellos necesitaran. Ella siempre, entonces ella nos comentaba que en la mañana ella siempre se levantaba de lo que ellos necesitaran para pasarlos para el colegio. En la tarde cuando ellos regresaban, que ella siempre estaba ahí esperándolos con el almuerzo, con lo que necesitaran para colaborarles en el colegio. También se le preguntó que, para ella, ¿cuál era el papel del padre en el hogar? Y ella decía, es que para formar un hogar se necesitan dos. Decía, es que el papá no es solamente que esté ahí para que ayude económicamente, no. Decía, es que el papá, el papel del padre también, esa importancia de cuando se van a tomar una decisión, el ayudar para corregir a sus hijos, ese apoyo en el hogar. Bueno, televidentes, después de haber estado en ese recorrido por el parque de nuestro municipio, del Santuario La Judea, nos encontramos con la señora y sus dos hijos, y es bonito recordar cómo en ella se reflejaba tanto amor hacia sus hijos, cómo desde su propio quehacer como madre, como tomando ese rol de papá también, se identifica en ella ese amor por sus hijos. Por eso tú que nos estás observando, niño, niña, adolescente, joven, es importante que tengas en cuenta que el amor de madre y de padre es inmenso y que está por encima de las dificultades que hayan. Y algo que rescatan los compañeros y es que la educación de nuestros hijos se basa en ese proceso de educar y de formar en esa aventura de la vida, donde para los niños, para las niñas, su anhelo es ver cómo, o su seguridad, perdón, es ver que papá y mamá está ahí, que la abuela, que el tío, para ellos es lo más significativo que hay. Bueno, como lo dice mi compañera, es muy significativo que papá y mamá estén en ese acompañamiento de crianza con sus hijos, pero hay que aclarar una cosa, el hecho de que esté ahí en la casa, de que convivan, eso no es un acompañamiento papá y mamá, ojo con eso, el acompañamiento es una responsabilidad, tanto amorosa, es corregir, es educar, es formar, pero ante todo es criar un ser humano que también siente, que también tiene miedos y que tiene muchas cosas por descubrir, entonces es un acompañamiento que uno como papá y como mamá debe brindarles es la seguridad, para que tengan, por así decirlo, un desarrollo integral y que no vayan a tener como vacíos más adelante, porque recordemos que lo primero que se construye en los primeros años, valga la redundancia, es lo más fundamental para toda su vida. Entonces es muy bonito y yo quiero rescatar algo de esa mamá con sus hijos y era que se estaban comiendo un helado, puede parecer muy, como muy simple, pero tiene algo de fondo y es que estaba compartiendo con ellos y miren que podíamos ver cómo disfrutaban, cómo se veía que la mamá estaba teniendo una crianza con sus hijos responsable, dejó de trabajar, ¿para qué? Para que cuando sus hijos llegaran a casa encontraran unos brazos cálidos, una comida caliente, entonces mire que a veces toca sacrificios, pero que más adelante se ven los frutos con nuestros hijos. Ah, y también nos encontramos con otra familia, esta sí era muy grande, pero a ellos nos comentaron su experiencia de ser padres, porque eran personas muy jóvenes y mi compañero Sergio nos va a hablar de esa otra familia. Bueno, gracias Luisa. Sí, efectivamente ayer recorriendo el Parque de la Judea nos encontramos una linda familia, esa familia conformada por papá, mamá, la abuela y ellos pues nos comentaban de esa experiencia, esa experiencia de familia. efectivamente eran una pareja que ambos trabajaban, pero que se veía ese amor, esa entrega y lo más importante y lo más lindo de este pequeño reportaje es que ellos nos contaban que ellos se turnaban, el llevar los niños a la guardería, recogerlos, llevarlos al médico, inclusive llevarlos al programa de crecimiento y desarrollo. Es decir, aquí podemos hablar de una paternidad responsable compartida, porque podemos hablar que es papá y mamá quienes hacen ese acompañamiento de esa paternidad y de esa maternidad. Y un ingrediente importantísimo, queridos televidentes, fue que estaba la abuela, esa abuela que apoya, esa abuela que acompaña, esa abuela que erendona, pero que también educa. No se les olvide eso, esa abuela que erendona, pero que también educa. Y efectivamente fue una experiencia linda porque nos contaron esa experiencia, porque esa familia ya no es papá y mamá y esas tres lindas niñas, era también esa abuela que hacía parte de ese pequeño grupo familiar. Hay que tener algo claro y es que toda esa crianza con amor se da desde esas pautas de crianza que se viven en cada familia, ya que debemos tener en cuenta y claridad de que las pautas de crianza no son recetas que están proporcionalmente hechas para cumplirlas. No, es algo que se va dando a medida que vas formando tus hijos y que es algo incondicional. Que papá y mamá siempre se ponen de acuerdo, ¿por qué? Porque en ellos está el tomar decisiones, la comunicación, debe ser una de las partes fundamentales en el hogar. Otra, la inculcación de los valores, algo fundamental. Desde casas que empiezan esos comportamientos de los niños y ya afuera, la escuela se van a encargar es de fortalecer ese quehacer pedagógico que viene desde la casa. Pero la primera que forma es la familia, ya que papá y mamá son responsables de los actos de sus hijos y más cuando ellos están acompañando todo ese proceso de educación. Y no podemos olvidar algo, que a medida que vamos educando, los niños tienen derechos, pero también deberes. Y es importante apuntarle a esto, ¿por qué? A medida que educas, el niño puede responder dependiendo de la manera como tú lo estimules, dependiendo de la manera como tú le dediques tiempo. Y algo que rescatar es los tipos de familias que podemos encontrar. Algunos son numerosos, hay otros conformados simplemente papá, mamá. Y tenemos que ser realistas. Ahora, en la actualidad, se ha minimizado, por decirlo, el tipo de familia. ¿Por qué? Porque así como va cambiando nuestro contexto, también va cambiando nuestra cultura. Y de muchos se puede rescatar algo y es que si a mí me enseñaron, me educaron con ciertos valores. Yo cuando soy papá, desde lo biológico, retomo todo eso que me llenaron cuando era pequeño, cuando era hijo. Pero cuando yo llego a ser padre biológico o madre biológica, ahí es donde retomo todo eso que recibí desde pequeño. Por eso tan importante lo que tú vivas cuando tenés tu infancia, desde lo infantil. Tú que estás viendo el programa Niño o Niña, recuerda que cada docente, cada persona o agente educativo, por decirlo, mamá, papá, cuidadores, docentes, ellas son las personas responsables que hacen que de ti sea lo que sos, que generen en ti gran autonomía, que eso es lo que se busca, que seas independiente más no dependiente. Bueno, y complementándole a mi compañera, como ella lo dice, lo que nos enseñan en casa, eso siempre va a predominar por todo nuestro desarrollo de nuestra vida hasta que morimos, por así decirlo. Pero yo también quiero invitarlos a los papás y a las mamás que nos ven y a la comunidad en general, que si en nuestra crianza fue dura, fue difícil, no repitamos esas historias. En vez de repetirlas, ¿por qué mejor no las cambiamos y las mejoramos? Y por ejemplo, como ella decía, en las pautas de crianza no hay una receta que nos diga cómo ser padre y cómo ser madre, pero igual a través de la experiencia de la aventura de criar a ese hijo o hija, ya vamos aprendiendo cómo hacerlo. O también hay muchas formas de informarnos, sea por internet, sea ir a capacitaciones, sea asistir a esos programas que nos brinda, por ejemplo, la S-Hospital San Juan de Dios, para informarnos en dónde nos capacitan, cómo debemos criar a nuestros hijos y a nuestras niñas. Y hablando de los derechos, que es algo fundamental y que hoy en día se ve tan, tan vulnerados, nuestra compañera Adriana nos va a comentar algo sobre eso. Como ya han hablado todos mis compañeros, que los niños que tienen su papá, que tienen su mamá, que tienen un hogar, recordemos que los niños tienen derechos, tienen deberes y tienen obligaciones. Recordemos que los derechos de los niños es tener un hogar, tener una familia, tener un papá, una mamá, hermanos, el abuelo, los tíos, ellos tienen derecho a compartir con todos ellos, no se les puede negar esta oportunidad. Recordemos que ellos también tienen derecho a nacer, tienen derecho a un nombre, derecho al estudio, a la alimentación. Algo muy importante, tienen derecho al juego. Ojo con eso, al juego. ¿Cómo es que aprenden nuestros niños? Jugando, ¿cierto? A ellos les gusta estar así activos, divirtiéndose, entonces hay que poner mucho cuidado a lo que nuestra compañera nos está diciendo. El juego es la primera metodología que emplean los docentes, que emplean las mamás, que emplean todos para referirse ni para crear una socialización con nuestros niños. Recordemos que desde que están en gestación, ¿qué hace la mamá? Cantarle, acariciarlo, todo eso es una forma de jugar con nuestro niño. Estamos en un país donde el Ministerio de Educación Nacional está creando una cantidad de cátedras, entonces es a la cátedra de etnoeducación o afrocolombianidad. ¿Por qué no desde este espacio, que también es un espacio pedagógico, compañeras y académico, y a todos nuestros televidentes y a todos los docentes y agentes educativos que nos están viendo en estos momentos, proponerles una cátedra de los derechos del niño y que eso se trabaje desde el preescolar hasta el grado 11 y que esa cátedra sea constante, sea efectiva y que obviamente arroje sus resultados, porque una cátedra que no arroje sus resultados, entonces no fue una cátedra efectiva. Algo muy importante, queridos televidentes, si se llegan a enterar de que algún vecino está violentando los derechos de los niños, recuerden que está Bienestar Familiar, está la Comisaría de Familia y está la Policía, Infancia y Adolescencia, pueden acudir a eso. Bien, tenemos que denunciar todas esas cosas que vemos, porque imagínense, póngase en el papel de que usted esté trabajando, ¿cierto?, y usted no siente que le están cuidando bien a su hijo, ¿cierto?, pero otra persona ve que están vulnerando los derechos de su hijo y no hace nada, tú como padre, ¿cómo te sentirías?, entonces hay que ser como responsables todos y colaborarnos como comunidad, o sea, no sentirnos así como, ay, no, es que eso no me pasa a mí, eso no, ¿qué? Eso no, eso es distante para mí, no. Hay que saber de que a todos nos puede pasar y que todos debemos estar unidos para afrontar eso. Así que, ¡denuncien! Yo pienso que, compañeras, nuestros televidentes y todos los que nos están escuchando y viendo en estos momentos, hay que salir de ese cascarón del miedo, y como dice mi compañera Luisa, hay que denunciar, y más cuando se está atentando en contra de los derechos de nuestros niños y niñas. Bueno, a mí como que ya me están doliendo las caderas de estar acá sentada, y yo sé que pronto los estamos aburriendo a ustedes allí en casita, entonces, ¿por qué no hacemos una actividad? Los invito a que hagamos una actividad, que nos paremos, ¿cierto? Y vamos a hacer un acróstico, el cual está ubicado en este lado, ¿cierto? El acróstico va a ser con la palabra infancia. Permítame un marcador, Sergio. Con la I podemos decir, ilusión, ilusión por el nuevo ser, nuevo ser que van a ser. Sergio, ¿qué más quiere aportarnos? Yo diría, Luisa, que es nacimiento. Bueno, con la F podría ser familia. Familia, familia unida. Y con la A, amor, que prevalece, prevalece en la familia. ¿Qué más quiere aportar a la familia? 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 Con la N, con la N, con la N. Con la N podemos poner, porque es muy importante, el bebé es una novedad, entonces, novedad y juego. Con la C, Adriana. Con la C podría ser cuento. Con la I. Con la I. Identidad. ¿Qué es otro derecho? Un derecho a cumplir. Un derecho a cumplir. Y con la A, por supuesto, nuestro programa infantil se llama Infancia con Amor, entonces va a ser amor, que es todo lo que debemos hacer con nuestros niños, partiendo del amor, ¿cierto? Ah, y nuestra compañera Milse nos tiene otra actividad, yo la veía como que cogiendo una cajita por ahí, rojita, vamos a ver qué es la actividad que nos tiene para hoy. Les comento, ahora que estamos en el programa de Infancia con Amor, es bueno colocarnos en los zapatos, en el lugar de ser niños, es por eso que me encontré una caja a la cual le doy como nombre la caja mágica, ya que en ella podré encontrar algo que sé que me va a gustar. ¿Por qué? Porque quiero volverme como niño, quiero volver a ser niña por este momento y qué mejor que recordarlo de esta manera, interaccionando con mis compañeros, socializando. O sea que esa cajita tiene magia. Magia, magia, magia. Vamos a hacer todos en la casa, así como si tuviera la cajita mágica, para que se abra. Los niños y las niñas. Magia, magia, magia. ¡Oh! Vamos a mostrarle a nuestros niños y niñas. Pero, ¿qué será eso? Yo sé que se están preguntando, pero esos cuadritos, ¿qué son? ¿Qué son? No sé, veo que es una especie de rompecabezas. ¡Ay, pero qué! ¿Qué tal si lo armamos? ¡Ay, qué bien, sí! ¡Ay, a mí me parece muy buena idea! Vamos entonces a armarlo. Vamos a armarlo. Aquí en el suelo, entre todos, a ver qué imagen se va formando. Y ustedes en casita nos van ayudando. ¡Listo! ¡Ay, no! Eso es muy bien. Por acá veo como un vestido. Esta parece una colita. Esta colita, ¿dónde va? Mira este. Y entonces, nuestras mamás, nuestros niños y niñas, y ojo, papá también, que participe y que diga, ¿qué será lo que están armando estos muchachos allá en ese programa? Vamos a ver. Esa es otra manito. Por aquí. Vayan mirando a ver qué es lo que estamos viendo. Perfecto. Por acá ya se va viendo dos caras, el cuerpo de la madre. ¡Ay, con un bebé muy hermoso recién nacido! Pero ese bebé tiene una hermanita mayor, mira. Y está papá. No se les olvide. ¿Va a tener ese acompañamiento? Claro que sí. ¡Ay, qué bien! Vamos a pedir a nuestro camarógrafo. Le doy una toma. Veo que es una hermosa familia. Creo que este espacio que acabamos de vivir nos recuerda la importancia que hay que tener en casa o donde estemos, de que el material didáctico, en este caso los juegos de mesa, nos permiten socializar entre compañeros, nos permiten tener un mejor desarrollo cognitivo, un desarrollo de lenguaje emocional, y esto permite que autonomíen el niño, que es lo que se está buscando. Venga, Amy, yo le cuento a nuestros queridos televidentes un aspecto importante, y no porque yo sea papá, sino que en ese rindo rompecabezas veo esa figura paterna. Y repito, esa figura paterna que tiene que estar constantemente acompañando. ¡Qué tristeza de esas mamás que les toca, por decirlo así, criar accidentalmente a sus bebitos! Por Dios, eso no es debido. Entonces, papás que me están escuchando, ojo, paternar es acompañamiento constante. Pero ese acompañamiento, acordemos que yo le voy a complementar a mi compañero, paternar es ese acompañamiento amoroso y responsable con nuestro hijo y nuestra hija, ¿listo? Muy bien, después de haber compartido este lindo rompecabezas, le voy a dar paso a mi compañera Emilia Cengaleano, ella es la cuentera de nuestro grupo de investigación, y a ustedes, papá, mamá, abuelas, niños y niñas, les tiene un hermoso cuento. Gracias, Sergio. Bueno, a ti niño o niña que te gustan tanto los cuentos, llegó la hora de cuéntame tu cuento. Por acá tenemos. El cuento se llama Mi mamá. Mi mamá es linda, mi mamá. Mi mamá es una fantástica cocinera. ¡Guau! Y una excelente malabarista. ¡Guau! Mi mamá es una gran pintora. ¡Uy! Y es la mujer más fuerte del mundo. Sí que es fuerte mi mamá, ¿cierto? Mi mamá es una jardinera mágica. Puedo hacer cualquier cosa que crezca. ¡Guau! Mi mamá es una hada buena. Cuando estoy triste, puede hacerme feliz. ¡Guau! ¡Guau! Mi mamá puede cantarme como un ángel. Mi mamá es tan bella como una mariposa. ¡Guau! ¡Guau! Y tan acogedora como un sillón. ¡Guau! ¡Qué rico! Es suave como un gatito. ¡Miau! Y es enérgica como un rinoceronte. Sí que es linda mi mamá. ¡Muy linda! ¡Muy hermosa! Con un pueblo en la mitad. Mi mamá podría ser bailarina. ¡Guau! O quizás una astronauta. ¡Uy! A la luna nos vamos con mamá. Podría ser hasta estrella de cine. ¡Guau! ¡Guau! O la gran jefa. Pero es mi mamá. Es una súper mamá. Una súper amiga. Súper confidente. Súper guardacita. Me hace reír con sus muecas. Es mi payasa. ¡Ay! O sea que yo puedo ser una súper mamá. Tengo ya la naricita. Y yo quiero a mi mamá. ¿Y saben qué? ¿Qué? Se voló el mensaje más bonito. ¡Guau! Ella me quiere a mí. Y yo sí que la quiero a ella. Mi mamá. Es mi mamá. Cuando chico. Le alzaba los brazos. Y mi mamá me cargaba. Colorín, colorete. Este cuento es un juguete. ¿Qué anécdota nos deja este cuento? Este cuento no se ha acabado. ¿Por qué? Porque es mi mamá. Ay, no está papá. Pero recuerde que tú, papá. Tu mamá. Tu hermana. Tu tío. Tú que eres la abuela. El abuelo. Puedes sacar el tiempo. ¿Para qué? Para sacar un momento de lectura de cuento. Algo importante para los niños. Ya que eso les permite poner a volar su imaginación. Y poder crear que es a lo que se llega. Y Sanita está feliz también. En el cuento lo mencionaban. Y es ese abrazo que cura de mamá. Entonces vemos que nuestros niños y niñas se caen, se apurrean, se rasguñan, se raspan. Y inmediatamente mamá corre con ese abrazo sanador, llamémoslo así, ese abrazo sanador, compañeras. Y los niños se van calmando, se van quedando y se van sumiendo como en esa tranquilidad. No sé, mamás, eso es algo misterioso, pero es algo mágico. Ese abrazo de ustedes es sanador. Ahora les voy a hacer una linda invitación a ti mamá, papá, hermanos que están allá en la casa. Les voy a invitar para hacer una linda manualidad que les va a enseñar mi compañera Luisa. Muchas gracias Adriana. Bueno, aquí les voy a mostrar un lindo bolso. Y es muy, muy sencillo de hacer. Se hace con los materiales. Dos platos, uno para hacer toda la cara, otro para hacer el bolsillito. Donde vamos a poder meter cualquier dulce o pueden meter también los esferos, los lápices, los colores. Y eso les va a ayudar a que lo organicen muy fácil y sea muy bonito de decoración para el hogar. En este caso va a ser un conejito. Listo, entonces empecemos a hacerlo. Luisa, y para echar churritos también. Ay, por supuesto, para que no se nos pierda. Astaritos, collares, todas esas cosas. Eso es muy práctico, eso está en la imaginación ya de cada uno, de papá y de mamá. Entonces vamos a coger un primer plato, ¿cierto? Y vamos, eso sí lo tienen que hacer ustedes, papás. Los niños los pueden acompañar en ciertas cosas. Pero cuando se trata de manipular elementos así cortopunzantes, es mejor que lo hagan ustedes, papás. Entonces, me voy a quitar la nariz que me estorba para ver. Y vamos a hacer una línea como base para mirar cómo se corta el plato, que es lo que nos va a quedar como de bolsillito. Entonces vamos a empezar cortando suavemente, con mucho cuidado, que no se nos vaya a dañar. No necesariamente necesitan que quede perfecto, porque igual eso va para la parte de atrás, con tal de que quede la formita de bolsillito. Listo. Ya tenemos esa parte. Esta partecita que es la de por detrás, la vamos a poner en un ladito, que no nos estorbe. Y vamos a coger la que nos serviría para el rostro de nuestro conejo. Yo ya traje unos materiales preelaborados, que sería la orejita y el centro de la orejita, que va a ser rosadita. Entonces, cogemos el colbón, la parte interna de la orejita, que sería esta rosadita. Le echamos el colbón necesario y lo vamos a pegar en la que sería nuestra oreja. Con mucho cuidado. Esta parte, como no tiene nada de peligroso, sí lo podemos hacer con nuestro hijo. Más o menos de dos años y medio, de tres años, que ya tengan un poquito más de motricidad fina. Motricidad fina es lo que nos permite hacer con las manos. Pegamos la otra para que así nos queden las dos orejas listas. Bueno, en este momento yo no tengo la cocedora, la dejo extraviada por ahí. Entonces, queda más firme con cocedora. Lo pueden hacer entonces con colbón también, pero se demoraría un poco más para secar. Vamos a coger ojitos. En este caso yo quise comprar estos ojitos que son móviles. Así, se van a mover. Y, o si ustedes de pronto no tienen en casa, no les queda fácil comprarlos, lo pueden dibujar con marcador. Y también les va a quedar algo muy bonito. Miren que estos materiales no son muy costosos y se encuentran muy fácil. O pueden cambiar si no tienen estos platos, lo pueden hacer en otras cosas, por ejemplo en cartulina. Pero obviamente les quedaría más duradero y más fino con este material. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las conejitas. Entonces yo le voy a hacer pestañitas a los ojos de mi coneja. Bien bonita, bien sexy. Ay, se me movió un ojo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la nariz? Vamos a hacer la nariz con algodón. Algodón blanco. Y yo también le quise agregar a esto el algodón rosadito. Vamos a coger unas moticas de algodón blanco. Y vamos a empezar como a hacer la bolita. Para que queden así como las mejillitas de nuestra coneja. Le aplicamos el colbón y lo pegamos un poquito más abajo de los ojitos. Cogemos otra motica de algodón y hacemos lo mismo. Vamos a empezar a redondearlo para que nos quede como un cachete, como una mejilla. Aplicamos colbón. Y pegamos. Estas son las manualidades que yo llamo compañeras PBB. Prácticas, públicas y baratas. Correcto. Y hay muchas, muchas, muchas manualidades que podemos encontrar en internet. Así que mamá y papá, no se queden... Ay, se me perdió. No se queden pues como arraigados. Ay, no. No, es que yo no sé hacer eso. Es que una cosa al otro. No, hay que utilizar la imaginación, la creatividad. Bueno, esta la voy a hacer enterita. La pueden partir también a la mitad para que le rinda un poco más. O así entera. Esto lo podemos encontrar en cualquier droguería, en cualquier remate, en cualquier parte donde vendan muchas cosas así. Ojo, para nuestros agentes educativos y para los docentes de educación prescual que nos están viendo en este momento. Vean, esta manualidad para cualquier época de la, repito, práctica bonita y barata. Exacto. Y que esa conejita nos está quedando hermosa, Luis. Y que entra a ser parte de esta estrategia metodológica que debe utilizar el docente en cada intervención pedagógica. Aquí viene a ser parte la intencionalidad con la que yo quiero llegarle a los niños o a la misma. Correcto. Muchas gracias por esos aportes. Y mire que es una forma de relajarnos y de compartir entre papá, mamá, la familia, los hermanitos. Algo chévere, algo simple, fácil de hacer, pero que va a fomentar esa vinculación entre la familia. Ahora cojo un marcador y voy a hacerle lo que es la parte de los dientes. Recordemos que los dientes tienen, son grandes y grandes, grandes. ¿Para qué son los dientes grandes, niños y niñas? Para comer zanahoria, ¿cierto? Entonces, así nos va quedando nuestra manualidad. Obviamente, toca hacerla un poquito rapidito por tiempo, pero yo sé que en casita les va a quedar mucho mejor. Como les digo, necesitamos mucho lo que es la cocedora y en este momento se me extravió, la perdí, la volatil se me olvidó. Entonces, les voy a explicar cómo lo harían con la cocedora. Vamos entonces a coger el otro plato que ya habíamos cortado anteriormente. Este va a ir en la parte de atrás. Lo vamos a poner que quede más o menos derechito. Y, ¿qué hacen? Vamos a poner con la cocedora aquí, aquí abajo. Uno y dos, ¿cierto? Y en la parte de acá arriba lo vamos a hacer es ya con la lanita. Así, para que la lana quede presionada y no se nos vaya a caer. Entonces, así. Y las orejitas también las podemos pegar con la cocedora. ¿Cómo quedaría? Así. Y mire que es algo muy fácil y son con materiales que uno consigue en cualquier parte. Y no valen mucho. Mira que las orejitas las pueden hacer con cartulina o la pueden hacer con cartón y pintarlas. La pueden hacer con hojas iris. ¿Cierto? Mire que eso va en la creatividad y la imaginación de nuestros papás y de nuestros demás. Otra cosa, pueden crear miles de personajes, puede ser un perro, una vaca, ya realizamos una coneja, un pollo, un pato, lo que sea. Todo está en tu imaginación. Y recuerda, lo que ha venido trabajando en nuestro programa de crecimiento y desarrollo son los lenguajes expresivos. Y este es uno de ellos, que son las artes plásticas. Muchas gracias. Comentémosle también cuáles son los otros lenguajes con los que los niños se pueden expresar y comunicar. ¿Cuáles son? ¿Cuál es ese? La música. Correcto. ¿Quién sabe cantar acá bonito? Bueno, en eso sí como que estamos muy mal para cantar. Pero dentro de la música también van los cantos, van el baile, como las cosas folclóricas. ¿Por qué quedarnos solo en las canciones modernas? No, enseñémosle a nuestros niños esas canciones folclóricas, las canciones infantiles, lo instrumental, que no perdamos también esa esencia. ¿Otra cuál es? La literatura, lo que acabamos de escuchar. El cuento de mi mamá. De mi mamá, que es una super heroína. ¿Qué otro, Adri, te acuerdas tú? Bueno, que es el plástico, que es el que acabamos de hacer. Que podemos hacer diferentes actividades, diferentes manualidades con los niños. Y también está el, con el que hace uno con arcilla. ¿Cómo es que se llama? Ah, el de moldear. Pero eso también va mucho dentro del plástico. Hay otro, que no han mencionado mis compañeros, que es el dramático o el corporal. El dramático es así como las artes escénicas, el teatro y todo eso. Y también, por ejemplo, cuando uno juega con los títeres o que juega ahí, que juguemos a la mamá y al papá. Eso es el lenguaje dramático. ¿Por qué? Porque es un juego de roles, ¿cierto? El juego de roles. El juego de roles, correcto. Y bueno, no sé qué más quieren comentar nuestros compañeros. Sería simplemente decirte a ti, televidente, que nos estás sintonizando en estos momentos, de que sigan conectados a este programa que se llama Infancia con Amor. Un lugar que nos da, obviamente, el Canal América TV para disfrutar, para sacar ese espacio de rutina que quizás llevamos de trabajo por obligación, para que saquemos este espacio, que es importante sentarnos con nuestros hijos y de visualizar lo que detrás de la televisión se puede ver y así tomarlo bueno, no tomarlo mal. Correcto. Pero yo también quiero hacer un agradecimiento. Y es al Tecnológico de Antioquia, porque gracias por ser nuestra alma mater, es que sabemos y hemos aprendido todo esto. Por eso les recordamos que somos licenciados en formación de preescolar. Y bueno, quiero que veamos este cartel tan bonito, en el que hay palabras esenciales que contienen el desarrollo integral de nuestros niños. Cómo es el crecimiento, cómo es el amor, cómo es la crianza, el bienestar, la responsabilidad de papá y de mamá. Por acá vemos otra palabra que es estimulación. Y esto lo vamos a tratar en un próximo programa. También vemos lo de los derechos, lo de la confianza y todos estos valores tan esenciales que debemos impartirle a nuestros niños y nuestras niñas. Y si valga la redundancia recordar, todo basa en una infancia de amor, en la que prevalece por todo y por encima de todo el derecho a una crianza con amor, que es lo que hemos venido tratando en nuestro programa de hoy. Un lenguaje universal, que todos estemos conectados en este, llámoslo por decir, valor tan indispensable que parte de la educación. Y algo muy importante, nos pueden encontrar en el Facebook en Infancia con Amor y el correo Infancia con Amor arroba hotmail punto com. Perdón, quiero hacer una aclaración. En el grupo de Facebook es Infancia con Amor, el santuario, donde van a poder encontrar imágenes, comentarios, también programas radiales que ya se han hecho para que lo escuchen sobre muchos temas que les van a aportar a usted, papá, mamá, gente educativa y para nuestros niños y niñas también. Entonces hay que tenerlo muy pendiente. Bueno, y no siendo más, nos queremos despedir, agradeciéndoles por habernos sintonizado, por habernos permitido llegar a sus hogares, pero más que todo a sus corazones. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.